Ante las ideas de la oposición venezolana de una posible privatización de petróleos de Venezuela, el presidente venezolano Hugo Chávez ha declarado que los planes privatizadores son una locura, una agresión a su pueblo y llevarían al país a una guerra civil. La oposición venezolana contaría de más, según informes, con la intervención directa militar de Estados Unidos. Pasamos a Rusia, donde ya se inició la creación de un nuevo misil balístico intercontinental. Las Fuerzas Armadas planean finalizar el trabajo hacia el 2018, con un dispositivo capaz de superar el escudo de Estados Unidos. Anteriormente se había advertido que si Estados Unidos no abandonaba sus planes de desplegar un escudo antimisiles en Europa, Moscú iniciaría este proyecto. Y una mujer desnuda se convierte en la mayor forma humana del mundo. Tiene 400 metros de largo, 30 metros de alto y un peso de 1.5 millones de tonelada. Esta obra, con un costo de más de 4 millones de dólares, forma parte del paisaje del norte de Inglaterra. Su cuerpo, formado por lagos y más de 7 kilómetros de sendas, fue construido con desechos de una mina de carbón. Se estima que esta obra puede dinamizar la economía de la zona y lograr ingresos por turismo sobre los 1.500 millones de dólares al año. En Vista Mundial, para Página 3, Marielis Duluc. Cabe destacar que Enrique Capriles, quien es el candidato del movimiento de la Mesa de la Unidad Democrática, que es el partido de la oposición en Venezuela, salió al paso en el día de ayer y negó que ellos tengan planes de privatización de PDVSA, que es la compañía estatal de refinería y producción y extranción de petróleo en Venezuela. Hay ahí un dimi direte muy importante, un pugilato, porque precisamente Capriles es pro Estados Unidos, eso no hay duda. Es el candidato que a Estados Unidos le gustaría ver. Prefieren cualquier cosa a Chávez, eso hay que decirlo así. Pero ciertamente ellos salieron el día de ayer al paso, el MUD, con Capriles a la cabeza, negando esos alegatos del gobierno venezolano. La realidad es que ciertamente Chávez le quitó una fuente de financiamiento muy grande a amplios sectores venezolanos, o bueno, a ciertos sectores venezolanos que tenían esa hegemonía sobre el petróleo y que detentaban a PDVSA, y ciertamente era para beneficio particular. Eso, en manos de Chávez, pues ha sido una misa de salud para sectores empobrecidos, no así para esos sectores altos que han tenido que abandonar Venezuela. Tú puedes estar en pro o en contra de las políticas de Hugo Chávez. Yo soy de los que he visto, además del frasco, muchas veces medio vacío. Ahora bien, algo que hay que ponderarle, y hay que en realidad entregarle ese mérito, es que ciertamente ha realizado actividades y ha tomado medidas para que el más rico deje de monopolizar y deje de utilizar el dinero del pueblo en beneficio propio, para que haya esa repartición más comedida de lo que es la producción nacional, aunque hay que decir también que la inflación en Venezuela está por las nubes, los precios en Venezuela están por las nubes. Gracias por ver el video.